Llevamos dos años de pandemia y a veces esto parece que no va a terminar jamás. Justo cuando parecía que estábamos más cerca del fin de las restricciones, la variante Omicron volvió a ponerlo todo patas arriba. Se implantaron de nuevo las mascarillas en exteriores, varias comunidades aprobaron el uso del pasaporte COVID para acceder a lugares públicos y el debate en torno a la tercera dosis de refuerzo sigue vigente con importantes discrepancias entre la comunidad científica y los gobernantes. ¿Estamos tomando decisiones basándonos estrictamente en criterios científicos o los determina el electoralismo? ¿Es contraproducente implantar medidas que van en contra de nuestra salud mental? ¿Llamamos negacionista o antivacunas a cualquiera que sea crítico? ¿Es posible terminar con la pandemia si hay países que todavía no tienen acceso a las vacunas? Dentro, GEMPLACE. Buenísimas tardes a todas y a todos los que nos estáis acompañando pues un día más, un día más aquí en este nuestro GEMPLACE de confianza donde pues acudimos a bares a rescatar conversaciones, bueno, pues que están a la orden del día, como por ejemplo, pues eso del COVID, ¿no? Probablemente, bueno, pues habrás escuchado a muchas personas que cuando se quedan sin recursos dicen, pues esto del COVID al final yo pillé un COVID, ahora he pillado otro, tengo dos vacunas, pero entonces, ¿cómo es posible que me haya vuelto a contagiar? ¿Esto del pasaporte COVID sirve o no sirve? Ahora lo quitan otra vez, estamos todos vacunados bien, pero luego regular, porque, en fin, ¿qué pasa con otros países? Un cuadro de comedor, un cuadro de comedor del que vamos a hablar hoy. Vacunas, pasaporte COVID, Omicrones y cositas varias que por fin están tocando su fin, porque ya las mascarillas pues no las tenemos que llevar en espacios aéreo libre, salvo si te vas a pues mítines improcedentes, ya tú sabes. Vamos a contarte con un vídeo de lo que va el programa de hoy. Tras dos años de pandemia y el éxito de la campaña de vacunación masiva, con un 90% de población mayor de 12 años vacunada, lo que ha convertido a España en un ejemplo internacional, la variante Omicron trae de vuelta al debate en torno a nuevas dosis de refuerzo, la eficacia y legitimidad del pasaporte COVID o la obligatoriedad de mascarilla en exteriores. Vamos por la calle con la mascarilla y luego llegamos y nos sentamos en la terraza y nos la quitamos. En fin, no le veo ningún sentido. Todo ello en un escenario de deterioro de la salud mental en el que los suicidios ya se llevan más vidas que el virus. ¿Cómo podemos lidiar con el bombardeo de información científica y la diferencia de criterio entre países? El primer país en hacerlo ha sido Dinamarca. Ha anunciado que a partir del 1 de febrero se eliminarán todas las restricciones, ni mascarillas, ni pasaporte COVID ni limitaciones de horario. ¿Llamamos negacionista o antivacunas a cualquiera que tenga un discurso crítico contra las medidas COVID? ¿Es útil la estrategia de la vacunación constante cuando muchos países aún no tienen acceso a la vacuna? No aporta ningún beneficio y existe el posible riesgo teórico de que al final agotemos a nuestro sistema inmunitario cuando lo estamos reinmunizando en tan periodo corto de tiempo. A cambio, recuerdan que lo ideal sería usar las vacunas que ya tenemos para inmunizar a los países en desarrollo. ¿Responden siempre las normas a un criterio científico o en ocasiones influye el interés político? Y recuerdan medidas que no cuentan con el consenso científico suficiente pueden derivar en efectos negativos para el ánimo y también para la percepción pandémica de la ciudadanía. Pim, pom, juega. Tercera dosis. Pasaporte COVID. ¿Cómo es ese señor saliendo de la cafetería sin mascarilla y poniéndosela en la calle? Pues en fin, fuerte. De eso vamos a hablar con esta mesa de expertos, que es una palabra que también se ha puesto muy de moda y nos gusta, ¿por qué no decirlo? Nos gusta porque ya sabéis que menos nosotros, que somos los que opinamos de todo, pues hay gente que sí que lo hace y con criterio. Así que vamos a pasar a presentarlos. Ella es Pilar Oroz, biomédica especializada en industria farmacéutica. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eres de los malos? No, Pilar, es broma. Bueno, de los malos, pero yo creo que con pensamiento crítico sobre ello también. Entonces es de las buenas. Eso es importante. Eduardo López Collazo, él es científico y divulgador, también director científico del Instituto de Investigación de La Paz, del Hospital de aquí de La Paz. Muchas gracias por venir, Eduardo. Muchas gracias por invitarme de nuevo, además. Tenemos en el Zoom, con un montón de libros de fondo, a Sonia Zúñiga, investigadora del CNBC-SIC, también conocido como CSIC. ¿Y qué son todo eso que tienes ahí de fondo? Sonia, dinos. Pues en realidad son revistas que están aquí almacenadas porque no caben en los laboratorios, si te soy sincera. Pero, ¿las ojeas? En los días de Internet creo que muy pocos vamos ya a las revistas en papel. Ah, vale. O sea, que solo... Yo soy de las tuyas, ¿eh? A mí me gusta... Yo valoro mucho las casas o los despachos con una decoración de libros offline, ¿sabes? Más que... Queda bien, queda bien. Queda vistoso, queda vistoso. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y arrojarnos luz un poco sobre este tema. Continuamos con la mesa. Ella es Carmen Cámara Hijón, inmunóloga clínica en el Hospital de La Paz y también secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Guau, ¿qué hacéis ahí, en esa sociedad? Pues intentar hacer que la inmunología se conozca, que toda la población sepa lo que estamos haciendo y nos digan, ¿pero tu madre qué es? ¿Médica de qué? Entonces es lo que intentamos, o sea, defender los derechos de los inmunólogos y ofrecer lo que podemos hacer. Vale, de los inmunólogos que son médicos especializados en nuestro sistema inmunológico. Somos... La inmunología es biolicenciatura, esa multilicenciatura. Estamos médicos que pasamos consulta y estamos en laboratorio, pero tenemos un montón de compañeros que no están pasando consulta, pero están en laboratorios clínicos o investigando, como Eduardo. Eduardo también es inmunólogo. Vale, vale, vale. Pero es justo contra los bichos. Nosotros somos los médicos de las células blancas de la sangre. Nosotros vamos a... A ver, he empezado por ahí. Por ahí a empezar. No he hecho mal. Vale, vale, genial. Contra todo lo malo. Los bichos, los cáncer, el virus... Vale. Humanos versus malo. Exacto. Vale, perfecto. Estupendo. Versus más malos. Versus más malos. Claro, o sea... Bueno, estamos tirando a tierra este debate, por mi culpa, perdón. Y tenemos a Mario Viciosa Martín. Él es responsable de ciencia en Neutral. Bueno, nos gusta mucho esta web a nosotros. Me alegra. Me alegra, me alegra de que así sea. Y porque además, menuda tarea tienen mis compis, mis compañeras, sobre todo de verificación, que están todos los días, llevan dos años, yo creo que contábamos ya como 800 bulos desmontados desde el inicio de la pandemia sobre coronavirus, falsas terapias e ideas totalmente loquísimas. O sea que... O sea, bueno, es que es una labor bastante compleja. Tremendo currazo. Es tremendo currazo. O sea, es como meterse en un vertedero a separar el plástico, ¿sabes? Exactamente. Y a veces encuentras pepitas de oro, eso es importante también, que eso es un poco casi mi trabajo, ¿no? En ese mundo de información tan abundante de estos dos años, encontrar justo aquello que es oro y que dices, ostras, aquí hay una historia. Oye, ¿cuál es la última pepita de oro que has encontrado en torno al Omicron? Iba a decirte, de Omicron no sé, yo diría que buenas noticias casi todo. O sea, y yo creo que aquí, como tenemos una representación del mundo de la inmunología, yo creo que es la parte de las buenas noticias de toda esta pandemia. Podría habernos salido todo muy mal y no, y afortunadamente, primero las vacunas están funcionando, a la primera, que eso casi no lo esperábamos que funcionasen tan bien a la primera, y en general también estamos viendo que eso está sirviendo, las vacunas, también las infecciones previas, para que esto se esté conteniendo, para que la gente, ya podemos decir, no se muere de COVID. Si tienes un cierto nivel de protección por la vacuna o por una infección previa, no te mueres. Claro, es que hace dos años COVID casi significaba, según qué segmentos de población, un susto muy grande porque veías la muerte de cerca. Eso yo creo que ya lo hemos desterrado. Bueno, pues voy a aprovechar esto precisamente para que el resto opinéis un poco si con el 90% de la población vacunada ha sido esto efectivamente efectivo en nuestro país y cómo ha impactado este nivel de vacunación a nivel español. Por ejemplo, Pilar. Bueno, yo creo que ha evolucionado mucho la situación porque ya no se tiene tanto miedo a coger COVID porque al final como estás vacunado pues tienes menos riesgo de por ejemplo acabar en la UCI, en urgencias. También tienes menos miedo de contagiar también a tus familiares cercanos que igual eran más susceptibles. Las medidas también se han relajado, aunque bueno, ahora han vuelto algunas así un poco macabras, pero puedes hacer más cosas, puedes hacer más vida y yo creo que ha ayudado mucho como a la sociedad a recuperar un poquito la normalidad. ¿Y qué pasa ahora con el tema de los refuerzos? Porque yo creo que eso es como lo primero que se va preguntando la gente, ¿no, Carmen? Ahora mismo las personas que hemos recibido dos dosis, estamos seguimos, solo con dos dosis, seguimos protegidos de enfermedad severa. Esa es la realidad. ¿Cuánto dura más o menos en el cuerpo? Pues es que no tenemos bola de cristal, tenemos que seguir creciendo con la pandemia, pero ahora mismo lo que sí te puedo decir es que gente que se contagió en marzo de 2020 sigue teniendo test celular positivo a día de hoy. ¿Qué es un test celular para la que no lo sepa? Decirnos que tenemos células T de memoria, que son las células que disparan toda respuesta inmunitaria y las que te protegen de enfermedad severa. Pues la gente que se vacunó al principio, a día de hoy, no que se vacunó, perdona, que pasó la enfermedad e incluso de forma asintomática, a día de hoy sigue teniendo memoria. Con lo cual, creemos que esta memoria va a durar mucho. En otras enfermedades sabemos que la memoria puede durar hasta 20 años en otros coronavirus. Ojalá pase lo mismo con esto, vamos a ver. ¿Cómo funciona esta memoria? De hecho, nosotros cuando hablamos de ciencia, hablamos en dos términos. Nunca opinamos, generalmente nunca opinamos. Generalmente lo que hacemos es especulamos con base científica, especulamos y decimos, bueno, posiblemente va a ser así o damos datos. En este caso puedo dar datos porque justamente en el laboratorio nuestro publicamos hace poco un cell report donde estudiamos una cohorte de personas donde yo también estaba y muchos compañeros de la Paz también estaban desde antes de Filomena, que empezamos así, antes de Filomena, es decir, antes que se vacunaran, después de la primera dosis, después de la segunda y mucho después, nueve meses después de la segunda dosis y lo que pudimos comprobar es que existía. Es verdad que los anticuerpos van bajando, que esa es la primera defensa muy buena que tenemos que son los anticuerpos, van bajando y los siete meses ya desaparecen, pero nueve meses después la inmunidad celular, que es la que estaba hablando Garmin, todavía existe. Inmunidad celular es más bueno, vamos a pensar que si fuimos a una estación de policía, si se entrega a cada policía una foto de un criminal, si este señor pasa por aquí, prenderlo, pues eso es lo que es la inmunidad celular. Yo es que tengo muy pocos policías en mi cuerpo, por lo que sea. Seguramente tienes bastante. Seguramente tienes bastante. Acab en mi cuerpo, literal, porque yo he pillado dos COVID y tengo dos vacunas. ¿Qué pasa con esos casos, Sonia? Pero no has enfermado. Que te diga Sonia. Sonia, ¿por qué? Vamos a ver, es que lo están explicando muy bien Carmen y Eduardo, es que de lo que estás protegida es de irte a la UCI o de morirte, pero no de infectarte. Los anticuerpos bajan y más si viene Omicron, que ya no lo reconocen los anticuerpos, pues claro que te infectas, pero aquí ha sido un catarro o un poquito más, pero no te ha sido la UCI. La segunda vez ni me enteré, como se dice. Ah, pues venga, pues vamos. Sonia, una cosa, ¿tiene sentido reforzar continuamente esta frase que ha instaurado? Yo quiero desmitificar o, bueno, omitificar las frases que se van diciendo de uy, pues esto ha venido para quedarse, hay que ponerse una vacuninchi cada seis meses. ¿Tiene sentido reforzar, reforzar, todo el rato, Sonia? A ver, probablemente cada tan poco tiempo no. La situación de Omicron ha sido muy distinta. Yo creo que si no hubiera venido Omicron, ni siquiera se estaría hablando de tercera dosis en personas de menos de 60 años. Esto ha sido por Omicron y porque lo que se intenta es que no se infecte todo el mundo para que no todo el mundo esté de baja. Pero en realidad esa ha sido la causa. dudo que si la inmunidad que da Omicron es como lo que esperamos, en cuanto a anticuerpos me refiero. Yo ahora estoy hablando de los anticuerpos, de lo de infectarse o no infectarse. Lo más probable es que hasta el invierno que viene no nos estemos planteando si esto es como la gripe y hay que dar dosis de refuerzo. Y como esto, como bien ha dicho Carmen, vamos avanzando con el virus y vamos aprendiendo cada día, pues a lo mejor en invierno decimos otra cosa. Decimos, bueno, hasta dentro de dos años no nos vamos a volver a vacunar. Esto hay que ir viendo cómo evoluciona. Hay que ser pacientes y no tenemos todas las respuestas ahora ya que ríamos. Es que esto es ciencia, es real time y nunca lo habíamos logrado. Sí, nunca habíamos esto. Entonces, claro, para saber si dura seis meses hay que pasar seis meses para saberlo. O sea, nosotros podemos especular. Probablemente, sí, quizás puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero llega una Omicron y nos desbarata todo lo que habíamos pensado. Y en cuanto a las dosis de refuerzo, hay que depender mucho. Hay que ser, ya estamos en el siglo XXI, pero tenemos que hacer las cosas más personalizadas, más ad hoc. No estamos en el siglo XX, por lo tanto, tenemos ya herramientas para saber quién realmente necesita una tercera dosis fundamentalmente cuando en el tercer mundo no hay ni una. Correcto. Sí, en los países de vida y desarrollo eso es una de las grandes críticas. Pilar, ¿qué sientes habiendo sido parte de todo este proceso y de todo este desarrollo? Porque me parece como un aprendizaje muy interesante. No creo que todos los estudiantes que según salgan de la carrera se puedan meter en una movida así. Bueno, hay muchos departamentos y normalmente no todos llegan a la parte de la vacuna. O sea, yo concretamente con la vacuna he trabajado muy poco, así que te van dando como cápsulas de información de cómo va la vacuna, cómo se está desarrollando, sobre todo para animar a los trabajadores a que sigan haciendo bien su trabajo y que estamos consiguiendo. Sí, ¿eh? Sí, de verdad, de verdad. Y que estamos consiguiendo pues eso, llegar a que la vacuna y te mandaban un correo en plan de ya está aprobada en Europa, ya podemos comercializarla. Sí, boletines de información para que sigas motivado para decir, oye, mira, que lo que estamos haciendo está funcionando. Y luego también te daban mucha formación sobre todo en cuanto a la farmacovigilancia, que es muy importante porque en los ensayos clínicos tú, el paciente, está bastante controlado y ves cómo reacciona la vacuna, los efectos que tiene, si tiene dolor de cabeza, si le duele el brazo, pero una vez que la vacuna se está probando en toda la población, pues igual funciona de, a ver, normalmente funciona bien, pero quiero decir que igual hay algo que está pasando que no pasaba antes. Entonces es muy importante que pase lo que pase tú reportes el efecto adverso para que se lleve un seguimiento de lo que está pasando y si es necesario, pues mejorarla o volver a investigar o hacer un ensayo en cuanto a igual un efecto adverso específico, como por ejemplo los desvarios en el ciclo. Es lo que justo iba, me llamó la atención que nadie hiciese artículos precisamente del tema de que nos pasaba con la regla y yo todas mis amigas pues hemos tenido ciclos como muy grandes, etcétera, pero bueno, no sé si pasa solamente en este aspecto de la ciencia o pasa un poco en todos, que solamente investigáis con ratas, macho. Pasa un poco en todos, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando me he leído el informe de farmacovigilancia de la vacuna, que lo suele sacar la EMS cada X meses, entre los efectos adversos ni siquiera salían los desarreglos en la menstruación cuando es verdad que todo el mundo está hablando de ello. Entonces yo creo que si pasa hay que reportarlo para que por lo menos contabilicen los datos. Que igual investiguen, pues eso ya no lo sé, pero que por lo menos tengan un dato real de a cuántas mujeres les está pasando para que sea motivo para hacer un estudio posterior. Ahora pondremos un SMS porque aquí nos ha pasado a todas. Carmen, ¿esto pasa siempre en la ciencia con las mujeres? Hombre, el papel de la mujer en la ciencia, tanto como sujeto investigado como investigadora, es todavía un tema que no tenemos bien solucionado. O sea, el patriarcado llega a todas partes, en la ciencia también y estamos muchas mujeres, ahí tenemos a Sonia y a muchas más intentando cambiarlo, pero la verdad es que cuesta. Yo ya no en ciencia, tú vas al hospital y somos 90% de médicas y vas a los jefes y pues ahí el porcentaje no cambia. No mires. El porcentaje no cambia. Entonces, bueno, tenemos que luchar para que tanto como sujeto investigar como investigadora estemos en nuestro sitio. Y esto de la regla, Sonia, ¿nos puedes concretar un poco más porque se ha producido y nadie nos ha dado respuesta? Es que de verdad me inquieta y somos la mitad de la población. Ya, ya, pero lo primero es lo que dice, lo que decía Pilar, es que hay que reportarlo. O sea, hay un gran desconocimiento no ya de esta vacuna, de cualquier otra. O sea, la primera pregunta es ¿cualquier otra vacuna que te has puesto te ha hecho el mismo efecto? ¿Cuánta gente ha reportado que después de vacunarse o de tomar una medicación ha tenido un problema en su menstruación? Punto número uno. Tenemos que ser conscientes de que si no lo decimos, no va a contar. Luego, una vez que cuenta, es cuando ya entra la parte de pues vamos a investigarlo a ver por qué pasa. Es posible que los desarreglos hormonales tienen mucho que ver también con cómo está respondiendo el sistema inmune y pueden explicarse a lo mejor simplemente por eso. Pero hay que saber en qué situación estamos y para eso hay que tener los datos. Es interesante lo que estáis diciendo. ¿Podéis darnos alguna notación de cómo se reporta para que la gente empiece a reportar? Sí, de hecho, creo que en la web del gobierno, si pones en Google reportar efecto adverso gobierno o algo así, te sale una página donde no hay ninguna farmacéutica detrás ni nada por el estilo y tú puedes poner el fármaco, pues me imagino que te darán preguntas de lo que te pasa, edad, género, o sea, son anónimas, no tienes por qué decir tu nombre y si no, detrás de cualquier medicamento siempre hay un número, un teléfono, donde tú puedes llamar y reportarlo. Anotado. Fíjate que hace no era ni tres semanas hablaba con Vicky Mail, que es una inmunóloga, es la doctora que ha recopilado un poco toda la evidencia, publicaba un artículo, pues eso, hace unas tres semanas, en el que decía, vamos a ver, hay muy poquita evidencia sobre esto de si hay una alteración en los ciclos menstruales después de ponerse la vacuna. Decía, esto es lo que más me ha llamado la atención porque trataba de hacer ciencia, no llega a metanálisis, pero decir, a ver cuánto se ha publicado para llegar a una conclusión. Evidentemente, todo apuntaba que efectivamente así se daba y además era bastante evidente porque tenían sus ciertos grupos de control como para poder evaluarlo. Y decía, claro, el problema que yo me encuentro es que ahora parece que si decimos esto estamos como dando el mensaje de que mal las vacunas y no lo que trata, porque ella misma decía, yo soy joven, me acabo de poner la tercera dosis, soy todo menos antivacunas, pero es verdad que hay un montón de gente que va a la consulta del médico, de la médica y le dice, oye, que yo tengo esto y esa persona, ese doctor, esa doctora, se encoge de hombres, pues no sé, porque es que no hay nada publicado. Es decir, lo que es triste es que no puedas dar una pauta porque si está reportado, está documentado, tú como médico, como médica puedes decir, tranquila, es perfectamente normal, de la misma manera que te dicen, es perfectamente normal que tengas fiebre porque a nadie nos llama la atención que después de ponernos una vacuna nos dé fiebre o nos dé dolor de cabeza porque se ha llevado investigando desde que prácticamente se hacen ensayos con vacunas. Aquí no se buscó, nadie se planteó que pudiera pasar esto, si se plantearon, check, pones, da dolor de cabeza, ah, pues sí me ha dado, te dio fiebre, pues sí me dio, pero nadie llegó a investigarlo, a lo mejor, pues tú sentiste, oye, pues llevo dos días sin que me bajé la regla, es que hubo, creo, un 10% de personas, de mujeres a las que les tardó en bajar la regla más de una semana, menudo susto, quiero decir que, claro, y probablemente... En mi caso es de susto, lo disipe enseguida. En estas cosas, al final, se trata de dar también tranquilidad, no lo contrario, que parece que es lo contrario, dice, no, es que las vacunas están haciéndome daño, no, no, que la fiebre es que funciona la vacuna, a lo mejor, si se investigase, pues dirías, mira, te ha cambiado la regla durante dos ciclos, eso es que también está funcionando, no pasa nada, está dentro de lo normal, pero como nos ha investigado... Tenemos que dar un paso, o sea, efecto adverso, la fiebre no es un efecto adverso de la vacuna, o sea, la fiebre es un sistema inmunitario que está respondiendo a la vacuna, pues probablemente con esto de la regla ocurre lo mismo, cada vez hablamos más del sistema neuroinmunoendocrino, porque los tres sistemas, el neurológico, el inmunológico, el inmunológico y el endocrino están conectados, entonces probablemente sea parte del funcionamiento normal, lo que pasa que todavía no conocemos bien. Muy interesante lo que dices, y Eduardo, yo te quería preguntar un poco, bueno, y en general a la mesa para que lo responda, ¿a qué es debida la estigmatización que están sufriendo entonces las personas que no han querido vacunarse o la minoría que no ha querido vacunarse o incluso se les ha llegado popularmente a atacar, que se pagan ellos la sanidad pública? Yo creo que es un debate que realmente en España es muy artificial, porque tenemos el 90% de la población vacunada, es verdad que es un debate que está mucho más sobre la mesa en Estados Unidos, en Francia, donde hay una gran cantidad de negacionistas, pero yo creo que, y aquí rompo una lanza por nosotros, que la exposición que hemos tenido bestial de los científicos en España a hablar de cara, a incluso asistir a una especie de debate continuo y a tiempo real de lo que estamos haciendo, que es muy difícil para nosotros, porque siempre estamos tratando de hablar de datos y no especular, eso ha provocado que una gran parte de la población se vacune sin ningún problema, ahora lo único que hay que hacer es, el primer capítulo de la inmunología ya está prendido, hay que vacunarse, hay que generar las vacunas, las vacunas además, una cosa que me gustaría decir es que no se crearon en nueve meses, se crearon en muchos años, porque en nueve meses se les dio dinero a las farmacéuticas para que lo hicieran, pero todo ese conocimiento está desde el siglo pasado, es decir, si no se investigaba desde el siglo pasado, no se hubiesen creado estas vacunas, ahora tenemos que ir a otra fase de la inmunología, al segundo, al tercer capítulo de la inmunología, que tenéis que aprender eso, porque bueno, estamos viviendo una pandemia donde quizás la vacunación de una tercera dos, una cuarta dos no es necesaria para todo el mundo y yo no soy antivacuna, yo tengo tres dosis puestas, pero si es verdad que es necesario empezar a crear un sistema más inteligente de saber a quién hay que poner la vacuna y a quién no, fundamentalmente por el problema que tenemos en el tercer mundo que no están vacunados y egoístamente, fíjense que no estoy hablando de solidaridad, que yo vengo de allí, yo soy cubano, pero egoístamente que si no hacemos eso vamos a seguir creando variantes e incluso una nueva cepa que nos va a llevar a la casilla de inicio de este juego que se llama pandemia, por lo tanto, ahora mismo en España no es muy necesario hablar de criminalizar a los antivacunas, los antivacunas, son muy pocos, a mí cuando hay una cuestión que rosa tanto a la libertad también tampoco me gusta, o sea, hay que tener un poco más de debate sobre eso, no demonizarlo porque entonces se le está dando mucho más voz y se está convirtiendo en mártires cuando realmente no tiene por qué serlo, entonces yo creo que ahora mismo tenemos que centrarnos en hacer una cosa más consciente, seguir con esta educación que hemos hecho en España de enseñar a la gente qué es lo que realmente es la inmunología y cuáles son los nuevos conceptos, primero la vacuna, después antígeno, después ahora tolerancia, ahora es también inmunidad celular, cansancio celular, etcétera, etcétera y centrarnos en eso y olvidarnos un poco de ese pequeño problemita y casi ínfimo que tenemos en España de los antivacunas, realmente no es, no es, no es algo a lo que tenemos que dedicar tantísimo tiempo. Sonia, de hecho tú estás asintiendo porque opinas que todas las personas antivacunas son pues de este perfil no de negacionista o no necesariamente. A ver, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Eduardo que en España realmente, afortunadamente, no tenemos un gran problema de antivacunas y creo que una parte de ese pequeño porcentaje de personas que no se han vacunado con buena pedagogía y diciendo estas cosas porque mucha gente tiene miedo de que la vacuna se ha desarrollado en muy poco tiempo. Pues hay que explicar esto que ha dicho Eduardo que es que es totalmente cierto. No, no, perdóname, pero es que la vacuna se viene estudiando desde hace muchos años. Si no hubiéramos adquirido ese conocimiento desde hace 20, 30, 40 años no podríamos haber tenido vacunas en un año. Son las vacunas más probadas de toda la historia de las vacunas. Entonces, toda esta pedagogía que seguir haciéndola y a una pequeña parte de la población antivacunas la convenceremos, hay otra parte que no, pero que no se va a convencer nunca y simplemente a esos hay que informarles del riesgo que están corriendo y ya está, no se puede hacer mucho más. Otra cosa es en otros lugares del mundo donde a lo mejor la mitad de la población es antivacunas y no se está vacunando. Ahí hay un problema grave. Afortunadamente no estamos en ese caso. Bueno, pues nos quedamos con esta idea y todavía nos quedan melones como salud mental, certificado COVID, mascarillas, tenía yo aquí anotado y mundo farmacéuticas, pero no sin antes pues un pequeño recopilatorio de preguntas de nuestra bióloga de confianza, Maffer. Hola amigos y amigas, cuando parecía que todo se había acabado y el mundo volvía a tener luz y color y todos éramos felices de nuevo, la variante Omicron nos solía poner todo patas arriba, mascarillas en exteriores, restricciones, toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nos podría parecer extraña y ya distópica debido a que España es uno de los países que mejor lleva la vacunación. Lo primero que veo por aquí es un chico que nos pone yo quitaría todas las medidas porque con el Omicron es como si pillaras un catarro. Y sí que es cierto que yo creo que la presión en los hospitales sí que ha disminuido mucho debido a pues toda la vacunación que ha servido mucho y se nos han puesto críticos y nos ponen. Un teatro a nivel mundial, hay problemas más graves y no se toma ninguna medida porque no hay interés económico. Sin embargo, la salud es algo que nos tomamos en serio y por tanto nos pueden sacar el dinero más fácil. Es innegable que el virus existe y mata, pero pandemia y capitalismo bye bye. Las medidas han convertido nuestra vida en una absoluta distopía y nos han demostrado lo alienados que llegamos a estar y lo borregos que somos aceptando que se nos prive de vivir sin cuestionarnoslo. ¿Cómo te quedas? También nos dicen que si no hay inversión en atención primaria y la visión epidemiológica es una mierda, es que no puede ser que nos culpabilicen de todo y además nos pongan medidas tan drásticas. Yo estoy con esta chica. Me mojo. Desde la pandemia ya no hay sensibilización y cualquier cosa nos parece normal. Que la vida era más bonita sin mascarilla y ahora mismo el COVID es una gripe. Cero espacio para el debate y cualquier discrepancia ha sido condenada como negacionista. Y sí que es verdad que yo considero que no es lo mismo decir que te van a meter un 5G, un microchip, a que sí que es verdad que entiendo que haya ciertas personas que tengan ciertas reticencias a ponerse la cuarta o quinta dosis de la vacuna. Yo hasta ahí lo puedo entender que nos deje la Omicron en paz y podamos volver a pintarnos los labios para salir a la calle. Es que es terrible. Color de cabeza hasta los rodos del pantalón. Usted tiene micro. Todo el mundo pillando el COVID. Yo solo sé que están creando anticuerpos. Los anticuerpos. Viva la ciencia. Bueno, pues nos incorporamos de nuevo aquí con algunas de las cosas que apuntábamos que se nos habían quedado un poco descolgadas. Una de ellas es el mundo del certificado COVID. Que, bueno, pues inicialmente fue muy criticado. Oye, ¿qué pasa? Nos estáis dejando fuera unos pocos. Incluso se producía ese drama de las personas que ya habían pasado el COVID y solo se podían poner una vacuna y entonces no conseguían el pasaporte COVID completo y entonces no podían entrar a tomarse una caña en Baracaldo. En fin, todo un lío de cosas que no sé si nos han llegado a algún punto. Son realmente útiles, ¿no? Y un poco qué pensáis al respecto. Carmen. Yo creo que no tiene ninguna utilidad en el momento actual el pasaporte COVID. Ninguna. Y la única utilidad que tuvo en un momento fue intentar convencer a unos poquitos de los que no se vacunaban. Era el único objetivo. O sea, no sirve para controlar la enfermedad, no sirve para nada más. Sirvió para empujar a algunos antivacunas a que se vacunasen. Punto. A día de hoy, ¿por qué pasaporte COVID? Pues entonces habrá que poner pasaporte rubeola, pasaporte sarampión, pasaporte adenovirus. No tiene ningún sentido. ¿Estás de acuerdo, Mario, con eso? Claro. Ahora tenemos un problema nuevo y es que vamos a poner el escenario de que yo he pasado COVID. Imagínate ahora en Navidad, en la sexta ola donde ha pasado un montón de gente. Estaba pendiente de mi tercera dosis. No me la ha puesto porque, como quien dice, me acabo de llevar mi actualización por la PRAPAS. Vale. Quiero viajar a Reino Unido. Reino Unido o incluso algunos países de la Unión Europea ahora que empieza a caducar el pasaporte COVID. Yo hace ya más de seis meses que me puse mis vacunas, van a pasar más de nueve y ¿qué pasa? Que me exigen que me ponga mi tercera dosis para estar actualizado porque no contemplan esa infección previa que, en teoría, a mí me ha actualizado. Yo ya tendría cierta inmunidad. Aquí viene una cosa que se llama problemas burocráticos. Una burocracia que va contra la evidencia científica porque si nos dicen ¿para qué te vas a poner una vacuna después de un mes? Que es lo que se planteó al principio, que después de un mes tú ya te pones tu vacuna cuando aquí la gente de la inmunología nos dice tú ya vas que de sobra, protegido. Es más, es posible que te dure ya otros tantos meses dependiendo de la variante. Ahora es verdad que tenemos Omicron, yo lo he podido pasar con Delta, pero claro que la mayoría de la gente no sabe qué variante ha pillado esta Navidad. Ha podido ser Delta, ha podido ser Omicron, es decir, cada cual está en un escenario muy distinto, pero para viajar vamos todos con la idea de o tres dosis o nada. Ahí sí se habrá un... Yo espero que la Unión Europea habrá un poco este melón y que empiece a discriminar un poco porque si no vamos a ir un poco por así decirlo rápido y mal sobrechutados de dosis que hubieran sido totalmente innecesarias. No lo van a cambiar. No nos hace daño, vale, pero sobrará. Quisiera pensar que no. No lo van a cambiar porque tienen porcentajes muy altos de gente sin vacunar en toda Europa. Si nosotros estamos heredando lo que pasa en el resto de los países de Europa, por eso mantienen el pasaporte, porque quieren convencer a su población que no se vacuna y entonces estamos nosotros, España, Portugal, Arabia Saudí, hasta los países que hemos hecho la vacunación, estamos pagando eso. Yo soy súper escéptica en que lo cambien por eso, porque hay países con 50% de vacunación en el mismo Europa. Has dicho cuidado, cuidado respecto de la gente que no te puede hacer daño. Lo de no te puede hacer, y aquí no estoy dando datos, estoy especulando, que no es opinión. Sí, sí, como cuantos matices, por Dios, Eduardo. No, lo que pasa es que hay ciertos conceptos de la inmunología, que de hecho, uno de ellos hice yo la tesis del siglo pasado, en la, sí, ya dije la edad, que es tolerancia y, o sea, y cansancio celular. Es decir, una exposición repetida en corto, en un espacio de tiempo muy corto a un mismo antígeno, que en este caso puede ser una vacuna, puede crear, puede crear, puede crear, no es que esté creando, puede crear un efecto de tolerancia, un efecto incluso de cansancio celular que es contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que el sistema inmune como se va apagando, se queda como paralizado, ¿no? Eso puede pasar. O sea, ¿qué esté pasando con la vacuna? Creemos que no todavía, ¿no? Pero tampoco es necesario que si una persona tiene dos dosis de una vacuna, se haya infectado, cuatro semanas después ponerse una tercera dosis, no, señor, ¿para qué? O sea, estás ahí forzando demasiado el sistema inmunológico y no sabemos lo que nos puede pasar. Nos puede pasar un cansancio celular, puede ser una cosa autoinmune, puede pasar muchas cosas, no es lógica, no tiene lógica científica y por tanto tampoco tiene lógica global porque vuelvo y repito, el tercer mundo no está vacunado y es un polvorín de nuevas variantes que vuelven a hacer, que nos vuelven a poner en una casilla de salida, ¿no? Entonces, bueno, con eso hay que tener mucho cuidado y por eso no soy ningún antivacunas, simplemente es que hay que vacunar de manera más inteligente que para eso tenemos herramientas para hacer una vacuna más inteligente, o sea, una pauta mucho más inteligente. O sea, quizá tercera, cuarta dosis, dependiendo de quién es, quizás los inmunosuprimidos. Con estudio previo. Con estudio previo, pero no a todo el mundo, no es un café para todo el mundo porque realmente pueden aparecer cosas que después nos vamos a llevar la mano a la cabeza. ¿Por qué nos ha abertido? Yo me las estoy llevando ya. Hay que poner primeras y segundas dosis antes que terceras. Antes que terceras. Primeras y segundas dosis en todo el mundo, no porque llevaré valiente, sino porque alguien que vive en el tercer mundo tiene el mismo derecho a no morirse por COVID que una persona de primer mundo. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y luego, porque para el control de la pandemia global, todas las primeras y segundas dosis que pongamos nos van a ayudar infinito, pero infinitamente más que terceras dosis donde las pongamos. Exacto. Eso es la verdad. Sonia, más medidas así, un popular medidas como el tema de la mascarilla en exteriores. ¿Qué pasa con eso? Hombre, a ver, yo creo que... Mundo mascarilla en general, en general. Sí, sí, vamos a ver. De momento, si queremos no infectarnos, la mascarilla sigue siendo una cosa muy útil y esto estoy hablando sobre todo en espacios cerrados, donde no hay ventilación, etcétera. En exteriores, si hay distancia, no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que se disparó el número de contagios con Omicron y entonces, bueno, pues todos sabíamos las aglomeraciones navideñas en todas partes y por eso se volvió a poner la mascarilla en exteriores que, bueno, pues como medida tiene una utilidad relativa. Está bien quitarla, estaría mejor que cada uno con su sentido común supiera cuándo ponérsela. O sea, lo que no tiene sentido es llevarla puesta por la calle, entrar en un restaurante o una cafetería y quitártela. No, te la quitas cuando estás sentada a la mesa y vas a empezar a consumir. Es que es sentido común, nada más. Que además España en ese sentido lo había venido haciendo muy bien. Es decir, que la ciudadanía sin que le hubieran dado unas pautas legales o normativas sí tenía claro que, bueno, decían, es que la gente, ahora que puedes ir sin mascarilla ¿por qué la llevas? Oye, pues te has metido en la calle Preciados de Madrid o en una calle súper concurrida de cualquier otra ciudad y, hombre, pues sentido común o el sentido común de decir, pero es que paso de ponérmela y quitármela todo el rato porque estoy de compra, ¿sabes? Me voy a meter en un interior. Es decir, que ha hecho un uso muy racional, era totalmente prescindible, yo creo, a mi modo de ver, esa medida cuando se dice, otra vez mascarilla medido en la gente pero, hombre, un poco de sentido común y bajar a la calle y dices, yo creo que a diferencia de otros países el uso racional de la mascarilla exterior ya era una realidad por eso creo que ahora que ya no es obligatoria ¿qué pasa? Pues la gente sigue usándola con un sentido de racionalidad, ¿no? Pilar, voy a cambiar un poco de tema en torno que no quería yo descolgar tampoco pues la cuestión de la salud mental de los jóvenes, ¿no? La siguiente pandemia y frases que se dijeron en campañas como la de la Comunidad de Madrid como si vas de fiesta la próxima estación puede ser el tanatorio o esa ronda de chupitos tumba a tu abuelo. Lol, ¿qué efecto ha tenido este tipo de campañas o este tipo de efectos no solamente en la salud mental de los jóvenes sino en la criminalización tan heavy que ha sufrido este sector? Claro, es que a mí eso me parece muy feo. O sea, estamos hablando de la salud mental de los jóvenes aún encima que están en una época también cuando tienes 16, 18 años que se está formando tu personalidad que quieres socializar más estás haciendo amigos y te encierran en tu casa y aún encima cuando sales te culpan de matar a tu abuelo. Es que es muy loco y criminalizar solo a un sector de la población de todas las muertes que está habiendo de COVID es que no lo veo ni medio normal porque además nos cuelgan el sanbenito de que todos los jóvenes somos irresponsables y que hacemos lo que nos da la gana cuando no todos los jóvenes estaban haciendo fiestas ni estaban haciendo botellones y además el foco principal de contagios no estaba ahí tampoco sino también en los lugares de trabajo que no respetaban las medidas en muchos más sitios entonces simplemente culpabilizar a ellos por el hecho de que son jóvenes y hacen lo que quieren pues es que me parece injusto y aún encima las tasas de vacunación de la población de 20 a 29 años son muy altas quiero decir que sí que son responsables y están concienciados en que toda la sociedad avance y que todos nos vacunemos entonces no sé me parece muy feo que se culpabilice solo a los jóvenes de la situación que estábamos viviendo bueno no queríamos dejar pasar ese punto no sé si hay algo Sonia que quieras tú añadir en torno a la cuestión de la salud mental que estabas asintiendo bueno ya sabéis que precisamente una de las pandemias que se ha hablado la pandemia silenciosa ha sido pues el tema de los suicidios que aquí en Place pues hemos tratado en muchas ocasiones y no sé si con esto hemos efectivamente con esta preocupación por la pandemia que obviamente tenía que ser hemos descuidado pues otros aspectos de nuestra vida cotidiana que nos envolvían en ese momento Claro yo creo que al final es que el no tener todas las respuestas muchas veces porque es imposible tenerlas y la situación tan dramática que estábamos viviendo al principio de la pandemia que obligó pues a un confinamiento muy estricto etcétera pues eso luego tiene sus consecuencias y esas consecuencias va a haber que afrontarlas es verdad que no se puede culpar a los jóvenes por ejemplo porque se vayan de fiesta por hacer un foco de contagios porque es que eso pues sucede en todas las edades y como bien ha dicho Pilar sorprendentemente a lo mejor hay más tasa de vacunación en personas de 20 a 29 años que de 30 a 40 entonces bueno simplemente hay que concienciar a toda la población en general de que todo el mundo tenga sentido común y gente sin sentido común y que hace cosas arriesgadas están en todas las franjas de edad efectivamente voy a cerrar ya este bloque de salud mental para abrir uno que no quiero que nos vayamos sin comentar que es el mundo farmacéuticas de hecho tú Carmen señalabas en una entrevista que en la pandemia hay una presión clara de las farmacéuticas no sé si es algo que hemos visto en documentales y películas solamente pero ¿cómo es en la realidad? Esa frase fue en concreto hablando hablando de la tercera dosis actualmente en personas jóvenes y sanas entonces en ese contexto desde la sociedad española de inmunología hemos dicho que con Omicron circulante en este momento no vemos la necesidad de administrar esa tercera dosis ahí recordamos lo que estamos diciendo hacen falta en otros sitios en ese momento me preguntaron que si las empresas farmacéuticas estaban haciendo presión y dije que evidentemente pero es que es normal ellos venden su producto ellos pagan sus estudios para demostrarlo tienen esos estudios otra cosa es que nosotros los científicos podamos hacer la lectura crítica de esos estudios y concretamente pues nosotros acabamos de estar en el congreso en Alicante con la gente de Pfizer y con un montón de expertos en los que es lo que estábamos haciendo que nos parecían que faltaban grupos control que eran muy pequeños que los descensos de mortalidad no justificaban entonces ellos hacen su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro y lo importante es que los gestores escuchen los trabajos de las farmacéuticas y la lectura crítica de sus científicos y a lo mejor en el momento de la pandemia hemos sentido que no teníamos ese acceso a nuestros gestores para explicar nuestro lado de la verdad y eso es lo que desde la sociedad hemos reclamado insistentemente en los medios a veces sí a veces pues como cuando pasaron de vacunar al mes pasaron los cinco meses pero eso cuesta después de mucha campaña en medios y a mí me gustaría poder hablar directamente me encanta hablar con vosotros pero me gustaría que pudiéramos tener un acceso más claro a los gestores Pilar ¿crees que las farmacéuticas al final tienen una dominancia de los órganos reguladores o no se sabe muy bien o hasta qué punto la tienen? Bueno yo de los órganos reguladores la verdad no lo sé está claro que al final una farmacéutica es una empresa que claro que busca es que a mí me hizo mucha gracia la búsqueda de la vacuna que se hizo tan rápido al final el interés económico que había era muy grande porque la primera que la sacara se iba a llevar mucho dinero y aún encima es una enfermedad que estaba atacando a todo el mundo igual hay enfermedades que son más mortales pero no se desarrolla una vacuna porque no hay un interés económico claro sí un número significativo yo creo que sí que como empresa pues tienen ciertos intereses económicos y por ejemplo tienen la patente que protege la investigación previa a todo eso para que luego no vaya a otra empresa y lo venda y entonces pierda dinero entonces obviamente sí que hay interés económico en todo este asunto pero no sé hasta qué punto tienen ellos eso si quería un crimen o sea tener interés económico no es un crimen claro hemos salido de aquí por las farmacéuticas otra cosa es que no todo vale que ellas hacen su trabajo y que los demás hagamos el nuestro o sea pero está claro que hemos salido de aquí por las farmacéuticas y por los de 1500 millones que dio Trump a las farmacéuticas quería antes de continuar con más intervenciones precisamente le quería preguntar a Mario un poco has mencionado las patentes la OMS pedía que se liberalizasen las patentes en todo este en todo este meollo que al final yo creo que es un poco el kit de la cuestión y que ¿qué ha pasado? ¿es que prevalecen intereses comerciales a salvar vidas o qué es lo que está pasando con eso? Yo creo que el problema es el entramado jurídico que hay tras el sistema regulatorio de patentes y la escasa flexibilidad para un contexto de emergencia sanitaria a nivel global porque lo que era válido para lo mejor el desarrollo de una molécula contra un cáncer que son desarrollos a muy largo plazo que afecta a un número más reducido de personas puede tener un cierto sentido o hemos decidido que eso tiene un sentido porque bueno pues vivimos en una economía liberal capitalista en la que dejamos que el sector privado pues desarrolle cree tenga incentivos vale hemos decidido eso pero en un contexto único como es el de una pandemia en el que necesitamos una solución urgente y global claro la crítica venía de hombre pues podríamos haber flexibilizado este tipo de estructuras por lo menos a lo mejor no se trataba de levantar para siempre el sistema de patentes pero flexibilizarlas durante un tiempo crear posibilidades de fabricación digamos en países menos desarrollados para aumentar la producción y que pudieran tener acceso o sea la poradoja en India India es un enorme fabricante de vacunas pero con limitado acceso luego a las vacunas que produce eso pasó durante un momento de la pandemia es decir buscar fórmulas un poco más vamos a decir creativas en las que las grandes farmacéuticas tampoco iban a perder tanto pero que pudiera garantizar un acceso como ocurrió con las terapias del VIH que fue un gran éxito por parte de Sudáfrica o de India en su momento y consiguió recortar en varios órdenes de magnitud el precio de esos tratamientos es decir ya lo hemos hecho antes no se ha hecho ahora y la realidad es que tenemos prácticamente todo el continente africano excepto un par de países Arabia vacunados por debajo del 70% buena parte de Asia por otras razones pero también en una situación así luego Estados Unidos que es un mundo muy loco en el que tienen todas las vacunas del mundo la gente no se las pone esto no puede ser hay que abordarlo probablemente de manera global y regular la manera en que unos pueden acceder cuando se están tirando vacunas en lo que llamamos primer mundo Sonia danos un poco un pronóstico del futuro o sea quiero decir esto se va a gripalizar qué es lo que va a pasar con el COVID un poco para salir ya del bucle este en el que estamos viviendo estamos un poco hartos ya todos eso le ha tocado la pregunta buena ya lo sé y venga voy a sacar ahora la bola de cristal y voy a leer el futuro no lo sé lo que es cierto en la experiencia que tenemos nosotros llevamos muchos años con los coronavirus hemos sufrido o hemos vivido las emergencias de los otros que matan gente recordamos que todavía hay uno por ahí circulando que mata uno de cada tres y que a nadie le interesa pero digamos que este virus las características que tiene es que se va a quedar con nosotros mucho tiempo y ya sé que es una frase que a nadie le gusta oír pero es una realidad este virus aunque los números son terribles y son grandísimos y ha habido muchos muertos y muchos infectados pero en el fondo afecta o causa una enfermedad severa a muy poca gente mucha gente ni se entera que lo ha pasado o no va más allá de un catarro o sea este virus está muy adaptado a estar con nosotros y se va a quedar ¿cómo hay que tratarlo en el futuro? pues probablemente cuando la tasa de vacunación a nivel mundial no solamente nosotros mirándonos en el ombligo sino a nivel mundial sea muy alta pues probablemente tenga que entrar en la vigilancia en la misma vigilancia que otros virus respiratorios la gripe respiratorio sin sitial y otros tantos y habrá que poner esas estructuras que ya están e incluir este en la vigilancia que hacemos cada año igual que cada año sabemos el virus que circula en el hemisferio sur de gripe para poner la vacuna en el hemisferio norte pues a lo mejor tendremos que hacer ese tipo de cosas con este virus pero es pronto para saber cómo va a evolucionar la pandemia de momento lo que hay que hacer es cruzar los dedos vacunar a todo el mundo en todas partes y cruzar los dedos de que no nos venga otro virus tipo Omicron que nos desbarace sonia flipo o sea flipo como nos venga otra movida en verano o sea te lo digo ya vamos a fundir a negro a sonia con unos aplausos muchísimas gracias por haber venido esta tarde sonia que viva tu sistema inmunológico y que viva tú muchas gracias por este ratito besitos para todo el CSIC que hacéis ahí una gran labor nos gustan mucho los científicos desde aquí siempre y sobre todo si son tan risotas como tú sonia muchas gracias a todos adiós reina vaya muy bien adiós adiós great rush acabado en ese a ver que nos traes hoy cariño bueno si os parece vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en clase hasta ahora bueno en primer lugar residencias de ancianos recibieron la primera dosis de la vacuna la segunda y ya se han empezado a detectar los primeros casos negativos bueno vosotros a que venís a clase en serio ¿quién ha dibujado esto? vosotros sois hermanos ¿no? os llamáis igual todos no es un poco rara esta situación una clase de medicina que estéis cuatro cuatrillizos dando clase una polla en la pizarra digital que por otro lado desconozco porque esa función está activada para el oyente por cierto es que nadie la había utilizado hasta ahora pero es que no no tiene sentido ¿no? que esté activado eso ¿quién ha dibujado esto? a mí me da igual quiero decir o sea yo tengo toda la tarde y como comprenderéis es los asistentes han abandonado la sala manualmente ¿por qué me voy a callar? ¿qué? ¿qué estoy haciendo vídeo? madre mía del amor hermoso mira si estoy temblando callate ya por Dios ay callate tú fijo meta la cabeza aquí hostia pero fijo estoy grabando y señor bendito bueno y hemos incorporado pues a nuestra juventud el papo así para hacer unos cierres finales porque la verdad es que ha sido un debate interesantísimo tenemos a David Fernández lavado él es enfermero también promotor sanitario en el banco de sangre de Cataluña y estudiante de biomedicina en la universidad de Barcelona guau David tienes Tinder estoy casado ya es que me aburría en casa y dije bueno pues venga vamos a hacer un par de cositas más y nada asumir el currículum pero hombre bricolaje David cariño por favor Gala Farreni Fernández ella es estudiante de biomedicina también una de estas bueno carreras del futuro y sobre todo del presente y tan necesarias Gala ¿cómo estás? sí bien bien de hecho voy con David de hecho vamos a la misma clase ah vais a la misma clase sí sí vamos ahí pues voy a empezar por ti Gala ¿qué te parece todo este melón que hemos abierto del tema de la tercera dosis? me parece muy interesante de hecho creo que está muy bien que lo hayáis comentado porque es algo que la gente tampoco está como muy informada y es normal que precisamente por eso salgan tantísimas dudas y estoy bastante de acuerdo con lo que se ha comentado creo que a día de hoy personas que ya tienen una primera una segunda dosis que lo han pasado y tal realmente es producente poner esta tercera dosis si tienes gente que también no se ha puesto la primera en otros sitios y teniendo en España un porcentaje tan alto de vacunados creo que yo lo dejaría para más adelante o en colectivos que concretamente tuvieran un riesgo mayor pero al no ser tan severo actualmente pues yo me esperaría eso yo entiendo lo que quieres decir David como sanitario y bueno como persona que ha estado ahí al pie del cañón que siempre pues nosotros queremos mucho a nuestros sanitarios y todo el personal que está en los hospitales les mandamos aplausos de corazón que has sentido cierto miedo a criticar bueno pues ciertas medidas y por ello ser señalado como antivacuna en alguna ocasión de todas estas medidas ya últimas de coletazos tipo pues Mascari y ya la tercera dosis el tema del certificado COVID a ver es que depende con quién te juntas porque por ejemplo aquí en Cataluña donde estamos viviendo Galen y yo al tener tantas restricciones a nivel general la gente también se está cansando mucho entonces antes a principio de la pandemia por ejemplo el tema de las mascarillas cuando salías por la calle veías a alguien sin mascarilla y decías madre mía pero qué está haciendo me es un peligro pero en cambio ahora ves a la calle que la mayoría de la gente va sin mascarillas aunque sea obligatoria y te da igual porque notas el cansancio de la gente entonces también esa culpabilidad social que estamos echando hacia personas que no están cumpliendo las normas las reglas han cambiado mucho y nos estamos acomodando y claro gracias al cansancio pues entonces nos estamos amoldando más a una realidad que queremos más de nuestra normalidad de la anterior Gala bueno tú como joven también como bueno pues profesional de todo esto en definitiva al final ¿cómo estás viviendo toda esta movida de las restricciones salud mental? Claro a ver tema restricciones hay algunas que sí que son necesarias pues por ejemplo mascarillas transporte público yo lo veo como muy evidente que sí que te otorga un beneficio grande a nivel de sociedad a nivel de salud global pero pero claro hay otras que pues esto de la mascarilla de los exteriores que a ver si vas a un sitio que hay como mucho conglomerado de gente y tal pues vale pero si tú vas por las callecitas pues tampoco sirve de mucho entonces ahí está la cosa que yo creo que la gente está está bastante cansada hay cosas que se dan cuenta de que realmente pues tampoco te ayudan a tanto y entonces creo que ya cada uno pues va usando un poco su criterio bastante asociado también con el cansancio que comentaba David ¿no? Se han desatendido otros problemas ¿crees Gala? Bueno yo creo que es esto que se ha usado como mucho para criminalizar a la gente sobre todo al principio de esto de que si no hacéis caso pues estáis matando a todo el mundo ¿sabes? y ahora ya la gente va haciendo más lo que considera total y sí a nivel de salud mental pues sí que sobre todo al principio fue bastante terrorífico pero ahora que las cosas están como más normalitas que la gente ya entiende un poco más la situación y tal yo personalmente estoy un poco mejor debo decir hasta estamos remontando David tú estás también remontando ¿hay alguna cosa así que se nos quede en el tintero por decir? La restricción se ha hecho mucho daño de cara a su mental la verdad porque que te cambien totalmente tu estilo de vida al final afecta mucho y ya no solo nosotros yo en mi caso al tener 26 años pues ya he tenido una parte de juventud de salir de fiesta y todo eso pero conociendo a Chávez de 15, 16 años que es como lo que decía Pilar que están en fases de desarrollo al final es que les ha esperado su infancia su adolescencia y eso al final la carrera consecuencias a la ruta pues absolutamente Gala David os mandamos un besito muy grande muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros seguid así y viva vuestro sistema inmunológico también ¿sabes? cuidadlo mucho Ala muchas gracias no voy a decir aquí nada de beber zumos de naranja ni nada del estilo pero bueno las naranjas si no tienes alergia en principio no están contravenidas ¿es correcto? bien naranjas bien naranjas correcto chicos como nos hemos quedado sin tiempo nosotros siempre hacíamos unas reflexiones finales que han quedado ya bastante anotadas a lo largo del programa ha sido un placer de verdad haberos tenido aquí a la tarde de hoy sois unos profesionales estupendos y muy cariñosos eso siempre y nada pues nosotros lo único que os podemos pedir a vosotros es que pues hagáis las cosas bogo cabeza yo que sé ¿sabes? que viva la ciencia como siempre que nos sigas en nuestras redes sociales y que uy un mosquito por aquí el mosquito más tonto de la manada se ha venido aquí a mis manos pues eso todas nuestras redes sociales y algún reclamo que tú quieras poner alguna reflexión a gemplace arroba rtv punto es y muy importante que lo tengo aquí anotado réplica el combate de las estrellas ahí venga venga Saturno bueno también va a entrar en combate todo esto no os lo perdáis es la peñita el freestyle los queremos mucho desde aquí siempre es de la casa no te lo pierdas besito grande réplica vuelve a place y esta vez por partida doble combate de estrellas un torneo por duplas que no te puedes perder 12 de los mejores MC del mundo para que nos hagan disfrutar de 5 jornadas inolvidables la élite del freestyle dejándose piel y garganta en un espacio majestuoso déjate sorprender por las parejas que se formarán presentado por Queen Mary y Tati Santana con DJ Huck a los platos y tres eminencias como jurado Bobby de Black Bull, Inver y FJ a partir del martes 15 de febrero a las 6 de la tarde configura tu alarma y no dejes que te lo cuenten llega réplica combate de estrellas Música 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 Música